Estudiar la revisión de las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es una de las medidas que contempla su presidente Sebastián Albella. La comisión gasta 40 millones de euros al año, pero recauda, en tasas, un total de 60 millones de euros. Albella ha pronunciado la conferencia inaugural del curso Iniciación al mundo de la empresa, de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial en la Universitat Politècnica de València. Elegir una hipoteca adecuada y saber dónde invertir los ahorros también es cuestión de educación. En la educación financiera, una de las cosas que hemos promovido precisamente en esta acción conjunta con el Banco de España es la introducción de elementos de educación financiera en el currículum escolar. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es una institución pública que supervisa los mercados y la comercialización de productos financieros. A ella le corresponde autorizar las ofertas públicas de adquisición de acciones opas y la salida a bolsa de las empresas, entre otras actividades. Este año, por ejemplo, ha sido el año de la OPA sobre Abertis, que ha sido una OPA complicada y que ha dado lugar a la adopción de decisiones de trascendencia. Ha sido el año también, bueno, ya ha pasado un poco de la resolución del Banco Popular, que para muchos inversores ha sido un auténtico drama. Y, en fin, nosotros no éramos ni la autoridad supervisora bancaria ni la autoridad de resolución, pero, lógicamente, pues hemos estado también observando lo que pasaba y tratando de que los mercados funcionaran con continuidad y sin alteraciones con ocasión de la situación. El curso Iniciación al Mundo de la Empresa de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial de la UPV llega a su décima edición. La Cátedra está adscrita a la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Cuenta con la colaboración de 20 patronos que se convertirán en profesores en este curso con 40 alumnos. Es un grupo muy diverso, que es lo que siempre buscamos, un grupo que venga muy balanceado en cuanto a representantes de las diferentes escuelas, de esa manera, pues mucho más rico en los diferentes puntos de vista. El curso está compuesto por 11 sesiones formativas y 11 visitas a empresas y conferencias relacionadas con el mundo de la empresa y el emprendimiento. Está valorado en cerca de 2.000 euros, pero los alumnos pagan 50 porque están becados por la Cátedra. Quería complementar un poco mis conocimientos de empresa y luego lo que me interesa mucho son las visitas para ver de primera mano cómo es una empresa de verdad. Porque en clase vemos toda la teoría y todo, pero está guay ver una empresa de primera mano. No estoy en el curso, he venido a la charla porque me interesa mucho el tema del mercado nacional de valores en España. Y es un mercado donde me parece que se mueven muchísimas cosas relacionadas con el dinero y el intercambio de todo lo que es valores, acciones, todo lo que se mueve dentro del IBEX me llama la atención muchísimo desde pequeño. Me interesa especialmente este curso porque considero que en la carrera nos faltan conocimientos de empresa que intento o quiero conseguir aquí, en este curso. El objetivo del curso es proporcionar habilidades directivas y capacidad de liderazgo. Así el alumnado aprenderá a desenvolverse en el entorno socioeconómico. En un lado, potenciar el mercado de valores español. En un lado, potenciar el mercado de valores español.